Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con el bicampeón español de Fórmula 1, Fernando Alonso. Bueno, como sabemos, Fernando Alonso va a disputar junto con McLaren y junto con Andretti las 500 millas de Indianápolis y, como sabemos, las 500 millas de Indianápolis van a coincidir precisamente con el Gran Premio Mónaco de Fórmula 1 de este año y, bueno, por ahora no se sabe quién va a ser el reemplazante para el Gran Premio Mónaco de Fórmula 1 de Fernando Alonso pero hay rumores de que dicen que ese podría ser el campeón de la temporada 1009, Jenson Button pero, bueno, vamos a ver con el tiempo quién va a ser el sustituto de Fernando Alonso para el Gran Premio de Mónaco y con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós, camifuera, chau